Música Barujú, Barujemó, mi amado Abacados Bendito sea tu nombre por siempre, eternamente Señor, tú que eres el creador de la Sagrada Torá Bendito sea tu nombre, Señor, por siempre, jamás Por dar en donación tu Sagrada Torá a los terrícolas Para que puedan vivir según tu instrucción Para que puedan vivir en paz y en alineación contigo que eres nuestro creador Has compartido tu Sagrado Dabar con las naciones del mundo, mi Señor En un acto de misericordia incalculable Hoy levantamos Tefilot por las naciones del mundo Que están viviendo en carne propia Las consecuencias de no tener ningún tipo de relación contigo No tener ningún tipo de relación con aquel que los creó Pero al mismo tiempo entendemos que tú permites todo esto Para que los seres humanos vean lo que han logrado en su existencia Los niveles de autodestrucción Los niveles de descomposición espiritual y física A la cual han llegado a través de las religiones A través de la mentira, del engaño y la manipulación La corrupción de tu Sagrada Torá Todo eso es un escenario preparado magistralmente por ti mismo Para que en este tiempo final salga a la luz pública tu verdad Salga a la luz pública y disponible para todos los terrícolas Tu Sagrada Torá De manera gratuita No tienen que pagar nada Solo tienen que estudiarla, enseñarla y vivirla En estos pocos años que quedan De esta guerra entre el bien y el mal Tienen bastante oportunidad de hacerlo Ahí está, señor La que llaman primera potencia de este planeta Los Estados Unidos de Norteamérica Hoy quiero poner en tus manos, mi señor A todos los hombres y mujeres Que a esta hora están cabilando, están maquinando Están planificando la destrucción de los Estados Unidos Algo que solamente la mente del Hasatán puede planificar Encabezado por Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama Hillary Clinton, Bill Clinton, George Soros Todo el estamento de los senadores demócratas Y algunos de los republicanos Todo lo que se está tejiendo detrás del telón Todo lo que tiene que ver con la destrucción A nivel humano y a nivel material De los Estados Unidos Para forzar una guerra mundial Que permita tomar por sorpresa Las naciones del mundo Y poder adueñarse del planeta Algo que solamente una mente distorsionada puede pensar Pongo en tus manos a esa gente Para que tú, señor mío, les pagues Según sea la operación de tu poder De tu gloria y de tu voluntad Están preparando literalmente La destrucción de todo el planeta Cosa que no van a poder hacer Ellos van a recibir el pago De tu propia mano Porque escrito está, señor mío Que tú has dicho Mía es la venganza Yo daré el pago a su tiempo Los Estados Unidos amerita un tikún nefesh Los Estados Unidos ameritan un proceso de disciplina Para que puedan llegar a un punto Donde no puedan evitar o negarse A recibir esta palabra Que vamos a llevarle en tu nombre Igualmente, señor Pongo en tus manos a China Una nación que ha superado a todos los demonios de la antigüedad Juntos, los superó a todos Están maquinando Por su lado también Cómo destruir al mundo para poder adueñarse de él Pongo en tus manos al presidente Xi Jinping Y a todo su tren ejecutivo Pongo en tus manos al Partido Comunista Chino Pongo en tus manos todo, señor Porque tú y solo tú sabes lo que están haciendo Cómo lo están haciendo Y hasta dónde tú vas a permitir Que esa gente siga adelante Igualmente, señor mío Pongo en tus manos el Vaticano El eslabón de la perdición de la mente maquiavélica de los Illuminatis Desde allí controlan todo Pongo en tus manos al Papa Francisco A su jefe Tú lo conoces muy bien Que es quien tiene que asumir después de Francisco El último Papa Pongo en tus manos todo lo que conocemos como El nuevo orden mundial Pongo en tus manos a cada uno de esos hombres y mujeres Que ahí están esperando solamente cumplir con sus planes maquiavélicos Esa gente, junto con Roma Son los culpables de todo lo que está aconteciendo en este planeta Controlan prácticamente todo Pongo en tus manos la Organización Mundial de la Salud Pongo en tus manos la ONU, la OEA Y todas las instituciones mundiales Que supuestamente son para ayudar a las naciones Allí están las naciones Muriendo de peste Muriendo de hambre, de sed, de frío, de calor Viendo con sus propios ojos Como tú ordenas Y como la naturaleza Atiende y obedientemente Hace lo que tú le ordenas Terremotos Acaba de hace minutos 6.6 En Nueva Zelanda Nuevamente Venecia se está hundiendo en su propio estiércol Todas las naciones del mundo están viviendo en carne propia El resultado de su desafío contra ti Siguen las naciones Promoviendo el feminismo Promoviendo el homosexualismo Promoviendo el aborto Promoviendo la zoofilia Promoviendo la pedofilia Pero todos los involucrados Van a conocer quién manda aquí Y en los próximos días Verán la furia Del Elohim de Israel y soberano de todo el universo La vivirán en carne propia Se darán cuenta Que tú eres fiel a tu palabra Que la vida del hombre No importa cómo se llame Es un soplo Dale fuerza a los pueblos Padre mío Que hoy claman a ti Con fe Y aunque no te conocen Saben que hay alguien Sabe que hay un poder superior Que puede ayudarlos Engañados como están Ciegos como están Están clamando a ti Señor Ayúdalos Dale la emuná Dale la revelación de tu poder Para que puedan arrepentirse de corazón Y podamos cambiar Con tu palabra Con tu verdad El camino de autodestrucción Que lleva este planeta Bendice a todos aquellos Hombres y mujeres Que están tratando De alinearse con tu palabra Aquellos hombres y mujeres Que saben Que saben Que si no es a través de tu palabra No habrá salvación Los que están siendo perseguidos Los que están siendo acosados Todos ellos Que aunque estén confundidos Tienen en su corazón Que sea el único camino Los entregamos en tus manos también Señor Cumpla usted su voluntad Sobre cada una de las naciones De este planeta Y que todo lo que se lleve a cabo Sea alineado con ella Con tu voluntad Con tu plan perfecto Con tu plan de redención final Baruj hasta Adonai Elokeinu Melejaolam Adonai Elokeinu Adonai Ejad Amén Veamén Adonai Elokeinu